La cerveza está acá, pero va a ser el pecho de acá. Jorge, ¿qué opinas del hijo de rey? Es el hijo del 21. La risa de la pandilla salvaje... El paneo, el paneo, están todos riéndose. General Mapache, Emilio Fernández... ¿Quieres visitar a mi amigo o más? Sí, 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 sí. Ah, a los mingos.